Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en FIFA Móvil Esta tarde he grabado un directo con Monjón14, así que id a su canal Lo tenéis en los recomendados del mío Podéis ver el directo, hemos jugado FIFA 13 dos o tres partiditos Porque iba un poquito lagado, pero se ve bien, se ve bien No todo lo bien que puede, pero se ve bien En fin, bueno, dicho dicho, vamos a grabar, vamos a jugar Vamos a hacer las eliminatorias mundiales, calentamiento y tal Pero primero vamos a abrir sobre Vamos a abrir un sobre que tengo aquí guardado de maestro de la liga Y vamos a hacer el evento en directo de calentamiento para abrir sobre A ver, vale, bueno Y creo que ya está, ¿no? Todo lo demás es mierda, sí En fin, todo lo demás es caquita Vamos al evento y vamos a tirar esto Ah no, espérate, espérate, espérate que me he rayado Me rayo mucho, aquí, aquí Royce, extremo Ay, ojalá, en fin Bien, vamos a mejoras Vamos a poner aquí el oro Que nos queda ya cada vez menos para abrir ese sobre No, este no es Ok, 19 Mi idea es abrir los tres a la vez Ya los abrí, los de plata y los de bronce Pero mi idea es abrir esta vez todos a la vez Quiero ver una cosa Que no me he fijado Ah, vale Vale, vale, vale Lo otro que había visto no era eso Bien, en fin Ok Aquí Vamos al evento en directo Vamos a hacer el primero calentamiento Y así creo que podremos abrir un sobrecito ya otra vez Venga Un desafío de mierda Ya lo tenemos Venga Ok Venga Bien, ya tenemos otro Y vamos a por el último Bien, ya está Ya tenemos para abrir el sobre Me veo muy verde, tío No sé por qué Bien, venga Ábrete Vale Y antes de ir No, vamos a abrirlo directamente Vamos a abrirlo directamente Evento Aquí está Calentamiento Y ya tenemos sobre para abrir Recemos para que nos salga algo bueno No sería la primera vez Bien El mejor es ese seguro Está bien Bueno Bueno En fin No puedo pedir más, la verdad Bien A ver Ponemos esto Ponemos esto también Y ok Y ahora toca A ver Podríamos hacer Vamos a hacer primero ejercicios Porque aún no puedo abrir el sobre Lo guardaré Será una mierda lo que salga Pero lo guardaré Ah, hostia, tío Me he rayado Me he rayado No sé por qué quería tirar así Normal La otra vez que hice Este evento No El portero no se tiraba ¿Lo veis? Ah Ah Y llega Bien Ya tenemos Otro evento Y más monedas Por cierto Me parece a mí que Bonucci no lo voy a conseguir Esto está muy mal para conseguirlo No he visto quién era Era de Arsenal Pero no he visto el jugador ahora Bien Ya tenemos esto Y vamos a abrir Eliminatorios mundiales Uruguay Parece ser que por lo menos Hasta la semana que viene Vamos a tener como evento Esto Eliminatorios mundiales Bien Vitorlo 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 Vamos ¿Por qué no sube Modest? Por cierto He cambiado la alineación Ahora juego con otra Juego con 4 1 2 1 2 Que golazo Y he puesto Modeste En vez de Avalotelli Y ahí está Modeste Haciendo el tercero Uy Modeste Muy bien Un evento bastante sencillo No sé por qué pone que es de 4 estrellas Pero Bueno Por cierto El vídeo del otro día Ya me ha Me salió el sobre después Cosas que pasan Bien Vamos a los eventos Ponemos este Me quedan 2 ejercicios Pongo el jugador de bronce Antes que nada Ya tengo para abrir Es Willock No sé quién es Ya tengo para abrir Una cosita Esta Aquí está Creo que me saldrá Una Una bandera Abrimos Y a ver quién sale Colombia Bueno Han puesto tantas cosas Que ya no sé ni lo que puedo hacer con esto Bandera gigante ¿Esto qué me da? Por cierto Requiere banderas Pues vamos a poner ahí la inglesa ¿Dónde está la inglesa? Aquí está la inglesa Se ve que tenía una Ponemos ahí la inglesa ¿Dónde estás? Aquí Y a ver qué nos sale Total Es algo que no utilizo Bien Ya tenemos esto Aquí este evento vale 3 Y los otros valen 2 Hay gente que me dice que Pruebe con el EDA Con el TOTI Porque además es lo último Que saldrá y tal Pero no estoy seguro Pero venga Vamos a hacer ¿Dónde estoy? Delanteros Creo que este es delanteros Sí, es delanteros Vamos a hacer delanteros De la EDA Y vamos a comernos Todo Todo el presupuesto Todo Todos los rayos Y no Por cierto Ahora no he mirado He tirado y ya está Ahí tenemos uno No me gusta que sean tantos goles ¿Quién está tirando? Savitzer No lo he utilizado aún Cosas ¿Qué cosas? Aún no he utilizado Savitzer Macho Bien Y ahora vamos a ir repitiendo Puede que me Uy Estoy bajando esto Puedo que me Que me saliera mejor El 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 ir al caldero Porque Aunque No me salen jugadores Por lo menos me salen cosas Que pueden ser Mejores Como las monedas Bien Vamos a hacer esto Y me voy al caldero Tío Me voy al caldero Bien Voy a ir al caldero Tío Me voy al caldero Totalmente Guarda de nuevo Tres Bien Caca Y Caca Pensaba que valía dos Entonces este vale dos No, valen tres Todos Pues me voy a esta Claramente me voy al caldero Macho El caldero Va mejor Y es más entretenido Aunque sea malo Mierda Muy baja Bien Ah Otra vez Bueno Bueno Que buena Prefiero el caldero Uy Prefiero el caldero Por las monedas Porque por lo menos Las monedas Las puedo vender Pero es que los jugadores Son de plata Que me salga uno de oro Es Difícil Vamos a ver si ahora Me sale mejor el tiro Ah Bien Pensaba que es demasiado fuerte Pero no ¿Qué? Ok Buena La cuarta Aún no he marcado En la primera falta Bien Me quedan Dos intentos Y tengo la recarga No mentira La primera no He marcado en la segunda Ahora sí La cuadra chaval Este también puede Mira ahí Me queda un intento Y iremos Ah no No puedo ir a recarga Vamos a ver si puedo ir a recarga Bueno Vamos abriendo cosas No me No voy a conseguir A tener a ceballos Porque Se acaba Hoy Uh Bueno No se puede utilizarlo Y lo último es Caca Bien Moneda verde Vamos a ir Mientras A ponerla Haremos un poquito Más largo este vídeo Para Que llegue Me estás vacilando No tío Con los huecos Que hay Y solo tengo esta Macho Caguin En fin Con la de huecos Que hay Tío Con la de putos Huecos Que hay Y me toca El mismo Tío Es que Manda huevos Venga Métete Y puedo entrar Esta puede entrar Y mira Entra Vamos a ver la segunda Si entra también Tira Benzema Oh A la escuadra Y Benzema Bien Ya tenemos Otro sobre Vamos a esperar Un poco A que se recargue esto Canjeamos las monedas Mientras conseguimos Para la recarga Recargaremos Y quemaremos Todos los rayos Bien Bien Vamos a Mierda Me he ido a la tienda Aquí estamos Canjeamos Todas las monedas Joder Todas de 100 Mira Una mejor Vamos a planes Vamos a tirar esto Por aquí Y aunque esto No lo utilice Me va a venir De perlas Porque hay un desafío Que era Acumular cosas Que no se utilizan Y canjearlo Todo ahí No se que sale Porque no tengo Ni idea Pero ya que no puedo Venderlo Lo meto ahí Punto Bien Bien Vamos a ver Los otros dos Bien Y me queda La de abajo Ya está Y así es como se hace La recarga Lo habrán puesto Porque como es la última vez Que está Lo de Leda Pues puedes Pues puedes Comértelo Pero yo quiero El caldero Prefiero el caldero Cojo monedas Las canjeo Y tal Y mejor Ah Larguero Tío Ah Muy fuerte O no Ya está Seguimos quemando Seguimos quemando Tengo para ocho Sobres ahora Perfecto Y Ah Tío Qué lástima Lo mínimo que he hecho Es la tercera Tío No sé por qué No consigo hacer Las dos seguidas Venga ahora Vamos ahora A seguir las dos seguidas Bien Tenemos ya tres Nos quedan cinco sobres Ahí estamos Primer gol Y el segundo Otro Ahí sí Ahí sí Me encanta hacer Las faltas Porque las practicas un poco Y me encanta tirar faltas En este juego Vamos Uh Qué golazo de Benzema Y otra faltita Buscando siempre Al segundo defensa Desde la derecha De derecha a izquierda Como veis Le tiramos por ahí arriba No suele saltar O suele ser el más bajo Uh A la escuadra esta Voy a probar Voy a probar una cosa Diferente ahora Que Más o menos Voy sobradito Tirando las faltas Estas Y Quería tirarle Voy a probarlo otra vez Oh Qué gol Lástima tío Madre mía Qué tirador de faltas Profesional estoy Hecho por favor Quiero volverlo a hacer Quiero volver a tirarle Las faltas así Ah Muy baja Voy a probar otra vez Lástima Venga Y otra No problem brother Veo muy verde Mi cámara tío No sé por qué Me veo muy verde En la cámara En fin Ya tenemos esto Vamos a ir abriendo Sobre Vamos a ver si nos sale Alguna moneda buena Monedas verdes Un segundo Bien ya estoy Vamos abriendo De momento Ninguna moneda De oro O roja De momento Todas las monedas son Del mismo color Las de plata Pero Bueno Hay algunas monedas buenas De plata La máxima creo que es de mil Y no nos salen Raro He tenido Basta De elite 50.000 tío 50.000 Y de 25.000 también me han salido No me salen tío No me sale ninguna De elite Ni por lo menos de oro Se han acabado Creo que esta es la última Si Pues muy bien chicos Vamos a dejar las hojas De la suerte por aquí Y vamos a acabar el vídeo Tenemos aquí Ahí estamos Ya está Que le queda A este Le queda mucho Si me hubiera esforzado Igual Si que hubiera conseguido A ceballos tío Si que lo hubiera podido conseguir Porque solo me quedaban 6 Treboles tío 6 La mitad Y prácticamente Solo he jugado aquí En este modo En En los vídeos Quedan 22 horas Si me lo ocurro Puedo llegar Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho este nuevo vídeo No os olvidéis de comentar Dadle un buen like A este nuevo vídeo Suscribíos para más Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós